Hoy vamos a hablar de Rubén y para los que no sepan quién es Rubén les vamos a dar un par de datos. Rubén fue durante 30 años uno de los más importantes sicarios de Castro y si todavía no tienes idea de quién estamos hablando te podemos decir que estamos hablando del general de división Arnaldo Ochoa. El saludo y la bienvenida para ti y para Leo. Leo listo para hablar de Ochoa? Sí vamos allá hay mucho de que hablar. Bueno vamos a ver cómo sintetizamos porque cuando nos pegamos a hablar aquí podemos estar dos horas hablando del tema. Vamos a tratar de concentrarnos en el Ochoa en la época en que le costó la vida por participar en el narcotráfico. Efectivamente. El tema es que Ochoa fue la cabeza de Turco de Fidel Castro y vamos a ir dando algunos elementos que tenemos que hemos ido recopilando que nos llevan a la conclusión de que Ochoa fue sacrificado por Fidel Castro para él salvarse como dictador. Ochoa fue sacrificado por Fidel Castro. A ver esto esto es una hasta hasta o en cierto círculo es una interpretación que se tiene de los hechos. Si la gente ha interpretado el hecho de que Fidel Castro sacrificó a Ochoa. Si ha opinado sobre sobre el hecho. Hoy nosotros vamos a enseñar aquí que efectivamente esto no se queda solamente en la opinión, en el libre pensar de la gente acerca a un determinado suceso. Es decir, existen pruebas fehacientes y concluyentes de que efectivamente Fidel Castro sacrificó a uno de sus sicarios, a uno de sus perros guardianes, al llamado león del castrismo, según los grandes jefes militares de las fuerzas armadas sudafricanas. Llegó el león del castro. Es decir, lo sacrificó y quedó bien con Dios y quedó bien con el diablo. Bueno, de hecho, por ahí circulan, no son teorías, hay documentos y tal que plantean de que hubo una negociación bajo cuerda, muy bajo cuerda, en donde, cuando hablo de una negociación bajo cuerda estoy hablando con los americanos, ¿eh? Ajá. Es un tipo de negociación donde Castro pues tuvo que escoger. Bueno, yo te voy a entregar la cabeza de los que están al frente de todo esto y sabemos nada más que no lo echó. Estamos hablando de Tony La Guardia, de este llamado padrón, de Martínez, que te voy a entregar las cabezas de los más significativos a cambio de que me dejes a mí en el poder. Y así ocurrió. Porque es muy interesante por esa época, los que recordamos esa época, los discursos, los innumerables discursos que dio Castro en esa época dándose golpes de pecho, donde él aseguraba que ni él, ni la máxima dirección del MINFAR, en este caso su hermano Raúl Castro, el heredero del poder, ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Según él. Exacto. A ver, aquí estamos, tenemos hoy aquí un documento interesante que es un reporte de un comité del Senado, una reunión de un comité del Senado de los Estados Unidos, en que se habla precisamente de eso. Que justo en un momento crítico, en el que Castro tenía un momento crítico dentro de la isla, con una economía ya colapsando, recuerden, año 89, año en que comienza todo el desmontaje del campo socialista, el tema del tráfico de drogas, ya tenían ya suficientes pruebas contra Castro para acusarlo de narcotraficante. Coincide también el tema de que Noriega, el de Panamá, que fue cuando ocurrió la famosa invasión de Panamá, que los medios de comunicación cubanos quisieron darle, como siempre, una vuelta al tema de la invasión a Panamá, y la invasión a Panamá fue una operación quirúrgica simplemente para ir, capturar a Noriega, llevárselo a Estados Unidos para juzgarlo. Efectivamente. Un militar, ahí no se quedaron 20 años los militares norteamericanos, ni mucho menos. Sacaron a Noriega y la vida continuó tal cual. No, no. Y, acuérdate que en Cuba se habló mucho de que el tema de Panamá había sido por el fenómeno de la devolución de la base. No, no, no. La base se le devolvió a los panameños. Por él, la base y al canal. El canal. Perdón, el canal. El canal de Panamá. El canal se le devolvió a los panameños. Eso fue un contrato. Eso fue un contrato hasta el 99. Ajá. Efectivamente. Cuando el contrato expiró y se le devolvió. ¿Tienes un canal? Claro, por supuesto. ¿Un tipo de problema? Es que es una realidad. A ver, Castro siempre fue un maestro de tergiversar la verdad. Tergiversar la verdad con la verdad delante, mostrando la verdad a la gente y tergiversándola. Y el caso Ochoa, que incluso hay un montón de videos en YouTube todavía que sobreviven de intervenciones de Castro, asegurando y contra asegurando que él no tenía nada que ver con eso, ni él sabía nada de eso. Y es muy interesante porque entonces en este reporte de esta reunión del Senado se dice algo que es completamente lógico, que vamos, hace falta muy pocas neuronas para para concluir que es verdad que dice el que el señor Fidel Castro no ha sobrevivido como dictador de Cuba por tres décadas, ignorando lo que hacían sus oficiales. Efectivamente. Y además, aclara, aclara, Cuba hoy, Cuba hoy es un estado de corte jorubueliano. Exactamente. Un estado de corte jorubueliano con un férreo enfoque stalinista. Es decir, ahí el máximo líder, el SAR, sabe exactamente todo, todo, absolutamente todo lo que pasa. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y recuerde, porque es que ya de esto hablamos en una columna anterior, el tema del narcotráfico no comienza con el caso Ochoa. La causa número uno no es la primera vez. Ya en la década del 70, recuerden, cuando al contralmirante Aldo Santamaría Cuadrado, sí, el hermano de Abel Santamaría, el dueño, el dueño, no, el administrador de los mares de Cuba. El corsario. Ajá, un corsario. Tenía su patente de corso, que lo dio el rey. Tuvo la misión de dirigir todo el proceso del narcotráfico y todo, no solamente el narcotráfico, narcóticos hacia Estados Unidos y de regreso a armas, todo tipo de enredos en los que se metieron. Hablamos en dos columnas de Cuba sobre la utilización de Nicaragua como corredor. También sobre la utilización de México como corredor, de cómo Castro fue el primero que comenzó a utilizar a México como corredor de la droga, el Caribe, el mar Caribe y de cómo se empezaron a utilizar las vías por el mar Caribe hasta la Florida y de cómo Castro también utilizó muchísimos de sus colaboradores en la Florida para aumentar el tráfico de drogas. Es decir, que esto es un tema, hablaste tú de la operación Rosada de los años 60, es decir, una operación que venía desde Moscú, orientada en los años 60. Es decir, el tema del tráfico de drogas y de la narcodictadura no es del año 1989 ni nada por el estilo. Es un tema que tiene años, que nace con la misma dictadura cubana. No, y es que en efecto es eso, que él siempre insistió en no saber nada. Y por un problema de lógica, mencionaba esto de lo que se hablaba en este reporte de esta reunión del Senado, es imposible que Fidel Castro no supiera que delante de sus narices no solamente se estaban utilizando los mares, sino además que también se estaba utilizando tierra porque se estaban aterrizando aviones, estaban utilizando hangares como almacenes, que de hecho, que de hecho, cuando ocurre todo esto de la causa número uno, en Cuba quedó un cargamento de cocaína del cartel de Medellín, cuyo destino final de ese cargamento de cocaína jamás se habló. Nunca se presentó en los medios de comunicación de mira, estamos destruyendo este alijo de cocaína. No, no era un alijo, era un cargamento. Eso se quedó en total silencio. Y en este informe, que por cierto, es un documento desclasificado de la CIA, pero que es documento público. Como todos los que presentamos aquí. Todos tienen acceso a este documento, quien quiera buscarlo puede ir ahí a los archivos de la CIA y descargarlo y leérselo sin ningún tipo de problema. En este documento público, pues también se habla de la protección de las Fuerzas Armadas a los carteles de Medellín, al M-19, es decir, a determinados grupos terroristas que se financiaban a través del tráfico de drogas. Aquí en este documento está, y en la protección de la aviación cubana, es decir, de la aviación de guerra cubana a estos grupos. La protección a las lanchas, es decir, la protección. Y sobre todo destaca el hecho de que el tema Ochoa y la causa número uno del año 1989 fue un teatro. Estos dos senadores que aparecen, que son los protagonistas de este documento, destacan este hecho, que fue todo un teatro montado. Hombre, claro que fue un teatro. Claro que fue un teatro. Por eso dije lo que, de esos documentos que andan circulando por ahí, que se hablan de que, mira, tienes que hacer este teatro, tienes que sacrificar a alguien si te quieres mantener tú ahí. Para no, porque iba a ser un problema un poco mayor sacar a Castro del poder. Y los americanos que siempre a la larga han titubeado mucho con el tema Cuba, han titubeado de manera extremadamente sospechosa. Recuerda, recuerda que además de todas las sospechas, todavía para este momento existe el Kremlin. Exactamente. Y a pesar de no haber, desde ya haber un pacto también por debajo de que a Cuba la iban a dejar sola, hay que ver hasta dónde la Casa Blanca sabía de esta decisión de él. Aguéntate que en estos momentos, mira, todavía existe el Kremlin, están cerrando las operaciones militares de Cuba en Angola. Correcto. Cerrando las operaciones militares de Cuba en Angola. Y hay un proceso, si se está dando un proceso de desestabilización bastante rara a nivel mundial. Incluso en este documento hablan del proceso de cambio de Reagan, de la administración Reagan a la administración Bush. Es decir, de cómo la política exterior norteamericana ha dado ciertos, ha titubeado ciertamente. Pero, pero, pero el caso cubano específicamente o en el caso cubano específicamente se habla de cómo se debe enfocar la política exterior norteamericana con una mano más dura hacia hacia estos temas. Yo creo que sobre, de eso viene el discurso de estos dos senadores que aparecen en esta en esta comparecencia pública. Es que estos senadores incluso están presentando evidencias y rescatando evidencias que vienen desde la década del 70 de las pruebas que hay contundentes que involucran directamente a Fidel Castro. Y una de las evidencias que está mostrando, por ejemplo, está ahí apareciendo en pantalla, es que está hablando de que, dice que hace un par de semanas, algunas semanas atrás, estamos hablando de agosto, eso parece ser que fue como en junio o algo así, o sea, todavía la causa número uno estaba por comenzar. Está hablando de que en las aguas jurisdiccionales de Cuba, pero ya justo próximas aguas internacionales, pues unos aviones dejaron caer cargamentos de droga. Y los MIGs, los aviones MIGs que andaban dando vueltas por la zona, custodiando la zona, no es ni siquiera que no le dispararon a esos aviones que traían la cocaína, sino que le advirtieron a los aviones de la guarda frontera norteamericano que no intervinieran en ese tema. O sea, las torres de control de Cuba fueron que no tocaran ese tema. Y custodiaron el área hasta que llegaron a embarcaciones marítimas y recogieron el cargamento de droga. Recuerden una vez más que en todas estas comisiones del Senado, todo lo que se hace ahí se hace bajo juramento, todo lo que se hace ahí es a partir de pruebas demostrables. Que Fidel Castro las haya negado siempre, que el castrismo de manera general, con la prueba delante de los ojos, te digan que no, que es mentira. Bueno, eso no deja de demostrar que no sea cierto. Del mismo modo, cuando las avionetas hermanos al rescate, que las derribaron, que les pudieron probar que esas avionetas las habían derribado en aguas internacionales, que ni siquiera fue una comisión de los Estados Unidos, sino que fue la comisión esta de aeronáutica civil la que demostró en una investigación que las avionetas habían derribado en aguas internacionales. Y Castro, pues, no, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros seríamos incapaces de eso. O sea que hay un amplio historial por parte del castrismo de mentir, 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 con la verdad delante. Y en este caso, pues, en este caso, una vez más ocurrió lo mismo. Ahora, Ochoa, Ochoa no era un santo, ¿eh? Eso es importante, eso es importante desmitificar al hombre, porque desde los años 90 se está dando un proceso de mitificación de la figura del personaje histórico, de la personalidad histórica. Nosotros, de hecho, aquí en la columna de Cuba nos vamos a encargar de hablar un poquitico más sobre el personaje. Próximamente. Lo que pasa es que hoy traímos este documento porque creo que este documento es un punto de partida de cómo desde fuera de Cuba se vio el fenómeno de Ochoa. Donde Ochoa simplemente jugó el papel de peón y nunca de protagonista de la situación, ¿no? De ver otra mirada desde fuera, ver otra mirada desde fuera de la isla. Exactamente, o sea, ¿de quién estamos hablando? De Ochoa, Ochoa siempre le asignaron misiones típicas de sicarios. Angola, Nicaragua, Etiopía. Recuerden que el grupo de Ochoa tuvo contacto, bueno, claro, por supuesto, tenía contacto directo con el M-19, el cártel de Medellín. De hecho, hay un testimonio en un libro que no puedo recordar. Ochoa entraba, entraba a los Estados Unidos. Directamente. Cuando hablamos del Mariel, Antonio de la Guardia, supimos de primera mano que Tony de la Guardia iba a informar hasta las costas de la Florida y circulaba por las calles de Miami como Pedro por su casa. Efectivamente. Y Tony de la Guardia es otro personaje que si bien fue víctima de Castro, es una realidad, fue víctima de Castro, pero fue víctima de Castro como un sicario, ¿ok? No era un hombre que estaba haciendo nada bueno y que era tan bueno en un santo y que Castro lo sacrificó. Y de la Guardia, Arnaldo Ochoa, Rubén, el hermano de Tony de la Guardia, Patricio de la Guardia, Martínez y todas estas personas implicadas en la causa número uno eran sicarios del castrismo. Exactamente. Eran chas del juego y fictísimas en el juego del castrismo. Lo estamos diciendo nosotros. Nosberto Fuente lo cuenta perfectamente. Nosberto Fuente, que es uno de los escritores cubanos, que ha querido darle un matiz de víctimas y... Claro. Y ahora que mencionas a Norberto Fuente con ese libro que él publicó, Dulce Guerrero Cubano, Dulce Guerrero Cubano, él fue el que empezó, él es el responsable en la década del 90 de empezar a mitificar la figura de estos personajes. Mitificar los bárbaros, los tipos bárbaros, los tipos humanos. Claro. Y es interesante mencionar que Norberto Fuente estaba dentro de la cúpula. Era íntimo amigo de Ochoa y era uno de los protegidos de Raúl Castro. De hecho, Norberto Ochoa compartía muchísimo con Raúl Castro, bebían juntos. Tenía una excelente relación muy cercana con Tony de la Guardia. Tony de la Guardia, el mismo que armó un equipo de fuerzas especiales y se fueron al Líbano y asaltaron un banco en el Líbano. De donde se llevaron un mineral de dinero. Estamos hablando del bandido, estamos hablando del delincuente. Sí, sí, claro. Que tenía gente en Miami, en la Florida, que robaban mercancías en lugares, robaban embarcaciones y se las traían a Cuba. Estamos hablando de los tipos que dirigieron las cabezas de todos aquellos episodios que en la Florida se conocen como los cocaína cowboys. Es decir, los vaqueros de la cocaína que tantos muertos dejaron en las calles de Miami. Estamos hablando de los tipos que pensaron eso. No estamos hablando de ángeles caídos del cielo en Nápoles. Estamos hablando de sicarios, de tipos que asesinos, delincuentes, ya. Pero, 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 fichas visibles en el juego de Castro. Exacto. En el juego del padrino. Exactamente. O sea, que a la larga era todo eso. Ellos eran todo eso que tú acabas de decir. Pero es que por encima de ellos había uno que era peor. El capo. El capo que simplemente, mira, cuando llegó el momento de que él tenía que escoger entre él y ellos, pues no se lo pensó dos veces. Nunca se lo pensó. Desde siempre. Nunca se lo pensó. Sacrificar a todo el que hubiera que sacrificar. Y de ahí armó todo ese teatro que usaron a este como fiscal, a Escalante, la verdad. Fue el... Ajá. El que usó de Fiscalona. Escalona, Escalona. Uf, que fue... Eso es algo vergonzoso todavía verlo. A esta hora. El cómo articularon todo el juicio ese. Fue, sinceramente, una vergüenza. Y era evidente en aquella época. Y lo es mucho más hoy cuando ya sabemos la verdad de todo lo que había detrás de eso. O sea, el cómo ese hombre se sacudió el polvo. Incluso en la intervención que hace Castro en el Consejo de Ministros el día que estaban votando para ratificar la sentencia. Castro se equivoca y empieza a narrar de que a cada rato Ochoa se le acercaba para hablarle de propuestas de negocios y no sé qué. Y tanto él como Raúl en más de una ocasión tuvieron que decirle, Ochoa, concéntrate en las tareas militares. O sea, es lo que decía. Él tratando de manipular la verdad, él te cuenta, él te contaba la verdad. Pero en próximos programas vamos a mostrar aquí con documentos cómo ellos mismos le decían a Ochoa que no se contracentraran en las tareas militares. Claro, claro. Porque los tenemos, tenemos los documentos para eso. Sí, sí, documentos de primera mano. Ahí están. Públicos también, como siempre. No nos ha regalado la silla, ni mucho menos. Vamos a ver intercambios, conversaciones entre Fidel Castro y Ochoa. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí para poder tener la primicia. Nada, en resumen, cuando pensemos en el grupo de Ochoa, La Guardia, sería bueno que no pensáramos que estamos hablando de héroes de la República, ni mucho menos. Estamos hablando a la larga de narcotraficantes, de delincuentes, como decía Leo, de individuos que no tenían ningún tipo de honor. El único honor era hacer dinero a costa de lo que fuera. Estos personajes fueron responsables de la subversión en América Latina, porque participaron de todo el proceso de desestabilización, con el tráfico de armas, los contactos con los grupos guerrilleros, con el cartel de Medellín, que estaba, por decirles hace unos minutos, hay un testimonio en un libro que habla de que el propio Pablo Escobar estuvo en Cayo Piedra, el Cayo privado de Castro. No tenemos esa evidencia, no la tenemos. Esto es a partir de un testimonio, pero que nos induce a pensar que esto es mucho más de lo que se ha publicado, de lo que se ha hablado a lo largo del tiempo. Hay más, hay muchísimo más. Y con el paso del tiempo todas esas pruebas irán saltando. Y aquí estaremos nosotros para recordarlas. Y para recordar sobre todo que es la parte más importante para mí es el mensaje de todo esto, que Fidel Castro, que el castrismo general jamás ha hecho nada positivo. El humanismo que han vendido ellos, hacer un sistema social justo, que piense en el hombre, que está dispuesto a sacrificarlo todo por el mejoramiento humano. Señores, todo eso es falso. Completamente. falso. Estamos hablando de una narcodictadura, de un equipo de bandido. Estamos hablando de un cartel. De una familia mafiosa. Estamos hablando de hombres que en una nueva Cuba no merecen una estatua. No. Hombres que hay que desmitificar y hombres los que la historia y la documentación histórica los presenta tal cual fueron. Vamos a romper una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la Coluna de la Cuba, romper mitos. Vamos a romper estos mitos. Fue un teatro del castrismo, pero tampoco estamos hablando aquí de hombres inocentes. No, para nada. Desgraciadamente, desgraciadamente, en ese teatro el mayor culpable nunca agarró las culpas. Nunca agarró y nunca pagó por lo que hizo. Desgraciadamente. Pero estamos hablando de gente que participó junto a Castro en todo lo que hemos hablado hasta ahora. En todo lo que hiciera falta. porque la presencia de Ochoa en Nicaragua no respondía a otra cosa que instaurar el sandinismo. La presencia de Ochoa en Angola no respondía a otra cosa que abrir un canal para el tráfico de oro, de maderas preciosas, de diamantes, de petróleo hacia Cuba, a pesar de que Castro insistió siempre de que de Angola no tuvieron nunca ni una gota de petróleo. Todo eso es falso. Para eso estaba Arnaldo Ochoa en Angola. Ese era el objetivo principal. Tenían a dos generales. Arnaldo Ochoa estuvo en Venezuela en una de las primeras instituciones militares de la dictadura cubana fuera de la isla. Arnaldo Ochoa fue uno de los fue miembro de un contingente militar cubano en Venezuela. Estuvieron en Chile cuando el fenómeno Allende pero Nicaragua, Etiopía y Angola son los tres sitios más visibles para este grupo. Esta camarilla. En fin, es lo que hay. Algo que quede por decirle pues nada. Miren aquí le vamos a poner fragmentos de los documentos. Míralo. Pues esta es la interpretación desde fuera de una realidad que nos golpea que no se presta a las interpretaciones simplemente está ahí es un baño que nos están dando de verdades y vamos a seguir hablando sobre el tema que es muy interesante. Sí, lo vamos a seguir en próxima columna por supuesto que sí. Pues nada, las gracias por la paciencia siempre de llegar hasta aquí de dejarnos un comentario o regalarnos un like de activar la campana de suscripción. Gracias por estar, la fidelidad de seguirnos. Ojalá que tenga alguna utilidad de todas estas cositas que debatimos aquí en la columna de Cuba. Pues nada, nos vemos en la próxima columna. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!